Dar la información, lo que ya se sabe, pero formalmente a usted de la prensa, de la avenida de nuestro candidato, el compañero Luis Abinader, el domingo 3 de abril, a partir de las 2 de la tarde, nosotros nos vamos a asistir, esperándole acá en la rotonda de la calle Sánchez, próximo al departamento de Colombia, de donde partiremos a recorrer gran parte de la municipalidad, de los distritos y algunas zonas de nuestro partido. Bien, con Abinader entonces estarán los candidatos locales, al senador, diputados, alcaldes y algunos de los distritos, básicamente. O sea que en sentido general, él siempre se hace acompañar de Santo Domingo con una comitiva, en este caso vendrán ellos, ya estarán por Santiago, vienen por Monca y nosotros le esperamos acá con nuestra etapa de autoridades, candidatos, que van a hacer su participación ese día. Vamos a estar muy contentos porque la acogencia de la gente, en sentido general, es muy buena y nosotros esperamos un devorio ese día para tal efecto. Nosotros pretendemos caminar un rato y lanzarnos hacia San Víctor, algunos distritos. No tenemos una ruta todavía hecha, pero sí sé que estaremos recorriendo algunos territorios distritales. Entonces, ante esta situación de ansiedad que tienen los miembros de la alianza que se llama Convergencia, el PRM, de tener aquí a Luis Abinader el domingo, donde no vamos a traer chiquetas vestidas, donde no vamos a traer picolades de ningún lado, donde no vamos a tener orquestas ni grupos para provocar que la gente se acerque por una condición diferente, que no sea el interés del cambio. Entonces, nosotros les vamos a demostrar con esta actividad el domingo cuál es la verdadera encuesta de la provincia Espaillat. Porque los estudios, no encuestas pagas, sino estudios para trabajar, nos dan a nosotros ya la condición de estar encima del partido de gobierno, encima de Danilo Medina, en la provincia Espaillat. Estamos encima, hemos estado siempre encima del candidato a síndico, Diloneo Valle, que está allá, en un remoto lugar lejos. Y estamos también encima del candidato reeleccionista a senador, que no ha hecho ningún trabajo por la provincia, como lo establece la Constitución. Y lo único que se ha dedicado es a hacer manejo politiquero de dádivas y de situaciones que la Constitución no le confiere a él. Y por eso la ciudad, el pueblo de Moca y de la provincia Espaillat, hoy lo está colocando ya por debajo de nosotros como candidato a senador. Así que el domingo se da el plebiscito, se da la encuesta real de unos actores que pagándole gente para que vengan y dándole ron y creando una injerencia de todas las provincias del país. No logran impactar en la provincia y nosotros, nosotros que vamos a participar con nuestros vecinos de Galletano Germosén, de San Víctor, pudiera bajar a alguien simbólico de Jamao y de algo simbólico de Gaspar Hernández, que es parte de nuestra provincia. Vamos a recibir a Luis Abinader, vamos a marchar con él y vamos a ver qué va a pasar con nuestro municipio y la zona que se toque en este recorrido. Judit Valdés, síguela por Facebook, Twitter, Instagram o por la web Judit Valdés 31. Comunicación responsable y seria.